Hoy traigo un pequeño resumen, para abrir esta sesión de podcast sobre los aportes de Jeanne Hoffler, una marca de juguetes alemana, que seguro muchos conocen, y que ha sido famosa por ya muchas generaciones en todo el mundo. Una marca que tuvo una gran influencia en los juguetes de Hong Kong. La isla de los juguetes como siempre se le ha conocido, vio nacer muchas líneas bellísimas, de empaques con miniaturas. Sus escenarios completos a un detalle y una calidad extraordinaria, sobrepasaron en ingenio y jugabilidad, a marcas de metrópolis colonizadoras de mucha fama, que pululaban los mares para aquel entonces. Toda la propaganda comercial, en contra de los juguetes de Hong Kong, del pasado, y la actual en el mundo del coleccionismo, no han podido parar su demanda, que cada día, más crece, y hace que las piezas que salen a la luz, entren a otra dimensión en instantes. La de los minimuseos privados, de desconocidos en las sombras. Ya entrando en un tema tan controversial, enfoquemos la idea, en el verdadero origen de muchos de los más famosos juguetes, que reposan en misteriosas y ocultas colecciones de prestigiosos verdaderos coleccionistas. Esos que saben detectar el valor de un tesoro del pasado por su condición, rareza y escasez, amén, la procedencia. Tomemos como referencia, el famoso y raro en estos días, Castillo del Rey Arturo, hecho por Startoys. Con sus murallas empedradas de rojos techos y fuertes torres, el Castillo de Startoys es un homenaje a la marca alemana Gean. Esa que tantos buenos diseños de juguetes de calidad y buena factura trajo al mundo, sin contar su formidable secreto, de la aleación de polietileno de sus figuras. Gean fue la inventora de esos edificios ensamblables del lejano oeste, que serían el modelo futuro, adoptado con agrado por muchos países. Con su línea de fuertes confederados y castillos imponentes de puentes levadizos, fosos a mazmorras interiores, y entradas secretas a las almenas, fue el júbilo de las convenciones de juguetes del fructífero siglo XIX. El método de ensamblaje de los castillos y fuertes, sería usado por algunas marcas de Hong Kong y otros países de Europa y Suramérica. Aún la marca inglesa, Cherilia, adopta este modelo para su fuerte confederado Lenken y la brasilera Gugiver. Hay hasta versiones en mini escala, como la de la marca Gean. Y que de los caballeros medievales con barbas largas y rostros templados en batalla, alzando hachas y lanzas amenazadoras. Aquellas figuras sólidas hechas en Alemania Occidental, también inspiraron los artesanos de su hermana la DDR, que crearon alguna que otra pose nueva, y diseños de armaduras. Otros países miraron estas figuras con buenos ojos. Y es aquí entonces, donde entramos a hablar sobre Blue Box. Los coleccionistas saben muy bien cuánto se parece Blue Box a Gean. Otra de las marcas más controversiales del mundo de los juguetes y que trajo una diversidad para todas las edades con un acabado a mano, que llamó la atención de los grandes fabricantes de otros países, como el mismo Luis Marx. Blue Box sacó su propia versión de los caballeros medievales en plateado y dorado, con una remezcla de accesorios. Sus figuras fueron tan vendidas como las de la propia Big. Estas eran un poco más pequeñas que las alemanas, pero con un acabado de los detalles, casi al mismo nivel y con una base de color rosado, para simular la piel. Esto creaba un contraste con el metálico de las partes de las armaduras, escudos y armas, que hacían las piezas muy atractivas. La creación de estas miniaturas caballerescas fundidas en una sola pieza, dio paso a más versiones y Filipinas saca aún, otra versión menor en tamaño, de la versión de Blue Box. Al menos tres países adoptaron los caballeros medievales de Gean, y podemos fijarnos en los medievales de Crescent hechos en Inglaterra, pues también tienen poses muy similares. Uno de los aportes más importantes de Jeanne Havler, fueron los trípticos y dípticos que recreaban pequeños escenarios diversos, en un mismo empaque con fondos ilustrados a mano. Esa sería la mayor inspiración de los artesanos de Hong Kong. Se sabe que estos últimos eran los maestros en decoraciones de escenas con mucho detalle, color y buen diseño en sus decorados de juguetes. Cuando miramos un díptico, o tríptico de Hong Kong, y otro de Gean, sentimos esa atracción, y simpatía visual que genera, la belleza de esos decorados creados por un pintor, y que realzan tanto a las figuras y partes mostradas. Recordemos que antes, desde 1940 solo era la tapa litografiada de un dibujo monocromático, una foto de un escenario recreado del juego en sí, o una escena ilustrada del contenido de la caja. No podías ver las sorpresas en el interior, del contenido real que escondía el empaque, pero Gean rompe con esta barrera, exponiendo escenas reales en miniatura, desde granjas con sus pastores y animales, hasta fieros combates de los ejércitos de la época. Inclusive, saca al mercado, el modelo horizontal, con protección de celuloide transparente. Allí sí podías ver todo desde arriba, y maravillarte con cada accesorio y figuras tan bien colocados. ¿Y quién no conoce su uso en los millones de blisters que se venden desde entonces? Otro aporte revolucionario, en la forma de mostrar y cautivar al cliente, y que desde ese entonces, aún se usa en las cajas de juguetes actuales. La empresa aunque cambió de manos un par de veces, siempre fue muy abierta a colaboraciones y expansión, estableciendo lazos mercantiles a otras regiones del planeta, y hasta favoreciendo, a los olvidados. Y aquí nace uno de los sucesos más sorprendentes de Big Plasty, que fue su fusión con Star Toys. Sí. Esa marca que muchos apodan Timpocopia. La marca que otros conocen por los juguetes estrella y que nadie sabe a ciertas de dónde vino, ni por qué desapareció un día, pero que es bien reñida en las subastas para adquirir esos colores raros, que las élites, no lucen en sus aclamadas marcas originales. Pero eso, es otra historia. La real cuestión es que los cowboys e indios de Star Toys, acompañan a Jeanne en algunos de sus sets, o combaten en fuertes confederados, al modelo Jeanne. Te lo mostraré en el próximo video con fotos, de los sets más vendidos por la archifamosa marca norteamericana, Sears. Otra gran aliada de Big Plasty. La línea más moderna de Jeanne Huffler, en la segunda mitad del siglo de oro. Pero no solo los Star Toys. También los Transogram, esa otra marca de juguetes que anuncia orgullosamente, sus figuras de Spoo Pets, algo que siempre, se ha pasado por alto. Los edificios de Jeanne, son muy vendidos con las figuras de Grace y Wellow también. Aquí algunos ejemplos. Miremos el set original de Jeanne, y la versión Kingston C.E.T. de Grace. ¿Son los mismos edificios? ¿O de qué va esto? Creo que aquí está demostrado todo. Su influencia en esta clase de figuras poseables, y combinables, fue inmensa y generó nuevos sets, más cautivadores al público. La línea de juguetes de colores vivos, para la más temprana edad de Jeanne, fue muy versionada por Blue Box también, y otra marca norteamericana de grandes ventas, Feature Price. Indudablemente Jeanne hizo un gran trabajo, para la humanidad y la felicidad de las familias. Para mí, es una de las marcas más importantes y dignas de tener en una colección. ¡Gracias!